En esta situación en el billar si golpeamos sin ningún tipo de efecto, así sea un golpe fuerte, nuestra bola blanca nos va a preparar para meter esta última bola objetivo. Al igual si golpeamos despacio el tiro nos queda bastante incómodo y muy difícil de lograr meterlo en alguna de las troneras de la mesa de billar. Lo que tenemos que hacer en esta situación es aplicar un golpe despacio con efecto a favor hacia donde está nuestra bola objetivo, en este caso nuestra bola objetivo está pegada en la banda derecha, aplicaremos efecto hacia la derecha con un golpe despacio y como podemos ver nuestra bola blanca se prepara muy fácilmente para lograr meter este tiro. Nos vemos en el billar. Gracias.